¡Arrancamos el partido! ¡Tiro el hueco! La pelota fue golpeada por el defensa Lo envía al área ¡Bien el disparo! ¡Ah, no! La quiso meter a la izquierda, pero el policía, ¿con qué le pegó? Dos oportunidades que no han podido concretar, pero siguen llegando Si esto sigue así, esto podría ser una verdadera madrina Luis Sao ¡Qué mala pelota! La interceptaron ¡Por favor, hazla bien! La juega y filtra el balón Atacan con enorme convicción por el costado ¡Fierrazo! ¡Ahí está! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la ventana en los primeros minutos de Cueger ¡Qué control de la pelota! Parece que la trae atada a los pies ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!